Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo Haas BF23 o sea es el primer coche de Fórmula 1 que se ha revelado para esta nueva temporada 2023 la Fórmula 1 que como todos sabemos arrancará con las pretemporadas en Bahrein donde también cuya primera competencia será ahí mismo y bueno como sabemos el equipo estadounidense fue el primero en presentar su nuevo coche para esta nueva temporada 2023 de Fórmula 1 y bueno y ha sido ni más ni menos que el equipo domiciliado en Bamburi capitaneado por Gunther Steiner y bueno sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente los dos coches del nuevo modelo de este equipo bueno cabe recordar también que como sabemos este año Haas estrena un nuevo patrocinador principal que es una empresa financiera estadounidense llamada MoneyGram o sea estadounidense igual que el equipo y bueno y podemos ver precisamente los coches con los números 20 y 27 o sea los dorsales del danés Kevin Magnussen y del alemánico Hulkenberg respectivamente y bueno bueno y acá podemos ver precisamente desde el costado derecho al nuevo coche del equipo domiciliado en Bamburi como ustedes pueden apreciar y bueno y podemos ver que los colores ahora son el negro blanco y rojo como todos sabemos y bueno bueno y acá podemos ver el coche desde el costado derecho también bueno y acá podemos ver también el monoplaza desde el costado derecho y acá podemos ver al vehículo desde la parte frontal bueno y acá podemos ver el monoplaza desde el costado derecho bueno y acá podemos ver nuevamente al monoplaza desde el frente bueno y acá podemos ver al vehículo desde el costado derecho también bueno y acá podemos ver precisamente al automóvil también desde el costado derecho y visto desde arriba y bueno 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 Siempre tenemos el costado derecho desde el costado derecho y bueno y bueno y acá podemos ver nuevamente Bueno, y esa era en toda la imagen que quería mostrarles de este nuevo monoplaza Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao